Arranca la competidora, salió caminando la número 3, Time to Step, se queda en el último lugar. Viene rápidamente por el centro, la lleva Moana Quinn a tomar la punta, ataca por la parte interior, Shifty Sheet, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Forever Marta, en el cuarto por la parte externa está la Llego Storminelli, luego intenta meterse la número 2, la Llego Off-Brain junto a la número 4, Sister Gemma, luego se viene quedando por el centro, Sheet Flight de 5 y corre de menos a más, más atrás aparece la Llego Time to Step que se recupera y dejan a Crypto Bullet, la número 10 en la última colocación, el 6, Shifty Sheet está en punta con Edgar Sayas, ventaja de un cuerpo claro sobre el 9, la lleva Moana Quinn en 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, Storminelli está tercera, en el cuarto Forever Marta, en el quinto mejor Off-Brain por dentro, más atrás aparece la Llego a Sheet Flight de Zing, junto a ella viene apareciendo por dentro Sister Gemma, más atrás viene quedándose la Llego Time to Step, mientras que la número 10, Crystal Bullet, continúa en la última colocación, está adelante el 6, la Llego a Shifty Sheet, trae ventaja de cuerpo y medio, Storminelli trata de buscarla en 48-3 para la media milla, en el tercero se queda Moana Quinn, allá viene a buscar Sheet Flight de Zing la competencia junto a Off-Brain, luego mejora el 4, la Llego a Sister Gemma, se viene quedando Forever Marta en el antepenúltimo, en los últimos lugares Time to Step, mientras que al 10, esta última, se defiende Shifty Sheet en punta, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, trae ventaja de tres cuerpos, Shifty Sheet Flight de Zing pasa al segundo, pero se escapó en la punta, Shifty Sheet ataca también Off-Brain desde la tercera colocación, pero qué va, se les viene de punta a punta, la dejaron correr solo y en parcial es cómodo y no puede perder, ganó Shifty Sheet la de Lili Curtinex, segundo para Off-Brain, tercero Shifty Sheet, cuarto para Storminelli.